Muy buenas y bienvenidos un día más a este mi canal, soy Tres Ejes y estamos en Skyrim Recordar que en el episodio anterior le habíamos dejado en la guarida de los asesinos Y nos habían mandado a hacer dos misiones si no recuerdo mal Una es, mata a Gallo Maro Que esa no la vamos a hacer ahora, vamos a hacer primero estas dos Ya una vez Cuando mate esto, iremos allí También tenemos esta misión que me gustaría hacerla Para llevarme algún dinerillo extra, a ver, pero bueno Primero esto y a ver cuál está más cerca y cuánto de cerca Está aquí al lado, vamos a ir andando Vale, vamos a tirar mejor por aquí arriba Sinforicarpios Sinforicarpios Se llama Sinforicarpios Creo recordar, pero yo le llamo Sinforicarpios, no sé por qué tengo ese deje de llamarlo así Venga, vamos a ver Vamos a intentar llegar a lo más alto posible No tengo aguanta alguno, eh Estos sitios creo que yo no lo he explorado Mira, un gigante A tú que rico No, no, no Uy, 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 uy Qué irascible, macho Anda, si yo por aquí he estado, joder, si hay varios Vámonos Si yo recuerdo que aquí hemos estado No, 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 no No, 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 no te caigas, no te caigas, no te caigas No, te caigas Joder, a gran Uy, nietera Uy, pa' mí Aunque la espalda no me hacía falta Ya voy No me jodas, no me jodos Quiero irme, quiero ir con mi mamá Quiero ir con mi mamá Y allá que estamos vamos a dejar el arma Hostias, ¿cómo hacemos ahora para salir de aquí? Ralentizamos el tiempo Y salimos corriendo Vale, hasta luego Hasta luego Hasta luego Madre mía, si es que lo tengo pisándome los talones Vamos a ir por aquí Vale Yo creo que se va haciendo Buah Me da alma No tienes gemas Al menos dame la flecha, por favor Uy, los cuernos que me sirven Los cuernos que me sirven para las luces Vamos a ver Contra vosotros, está claro Vale, hasta luego Vale, hasta luego Por cierto, ¿tengo enfermedad? No sería efectos Vale, no tengo ninguno Y tú eres hierro Por ahora no me interesas Creo que sería mejor Subir por aquí A ver si podemos Ahí, ahí, ahí Voy a dar toda esta vuelta Que tendríamos que dar Si está Está allí Está aquí arriba No juegues conmigo No juegues conmigo Que yo no me No te acerques más ¿Cómo que no? Mira Mira cuánto me acerco Mira cuánto me acerco A mí no me digas que no me acerque Que yo me acerco, eh Y se quedó petado El auto guardado Que no me vais a dar más Por las flechas A ver tú ¿Qué tienes para mí? Uy Los que están Son más resistentes A la magia Y el daño físico Vale Y eso será hierro Te hemos visto Ya está, está por aquí ¿Dónde está? Chiquillo Madre mía Pues para perderse Por aquí Bueno, al menos Habían unas pequeñas Escaleritas Pero Yo me las juego Ese amigo No va a ser Elisa espina negra Está demostrado que con la flecha No le hemos hecho nada Ah, esa amiga Joder Que hostias mete, ¿no? En el nombre de Dagon ¿Quién eres tú? Habla o te partiré en dos Aquí mismo Claro, claro Digo, espera, espera ¿Qué está pasando aquí? Yo formaba parte De la banda de estas ruinas Mi colega enloqueció Y robó la espada del jefe Pero me echaron la culpa a mí Mira, yo ya no tengo Nada que hacer aquí Limpia el suelo Con estos idiotas Me da igual Pero quítate de mi camino Ala Más misiones Uy Recompensa de Kier Luego le damos La recompensa de Kier Otra recompensa de Kier No vamos a entrar Vamos a entrar Pero sí que vamos a Expolear O sea A robar un poco Por aquí, mira Tenemos conejitos Conejito, dime tú a mí Libro estropeado Que ahora mismo No me hace falta Y nos vamos Prosigamos con esta misión Uy, buh Bueno, si estos son los que Se ha cargado ella Hostias, más cadáveres Va dejando un reguero de sangre Allá por donde va Esto está muy lejos ¿Veis como es bueno Venir andando Y no teletransportarse A los sitios? Van saliendo misiones Van saliendo cositas nuevas Para hacer Bueno No, no, no es bueno No, no es bueno No, no es bueno Muerte ya ¿Eh? Por cierto Tengo 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 que cargar Algún arma Voy a cargar esta Vale Y ahora cuando venga uno La recargamos Hostias Queso Para mí Escucha, esto ¿Dónde están? ¿Están fuera? Que por cierto Creo que no le he robado A este Te he robado Hijo mío No Jarra de leche Hostia Para mí No sé lo que da Mantequilla Tampoco tengo Flecha Hostia Nunca había visto Que hubiese jarrado de leche Aquí en Skyrim Hostia Qué fuerte Nunca debería Haber venido aquí Alma capturada Vale, ahora ya Dejo la tontería Conjuración No Destrucción Vamos a ponernos Relámpagos Encadenados Que tengo ganas De usarlos Madre mía Qué potente Me siento Todopoderoso Me siento Todopoderoso Vamos al oro Ya a ti te hemos visto Y a ti no ¿Alguna más por ahí tirada? No Pues Prosigamos Este capítulo Posiblemente Lo haga más corto Vale Esto parece que sean las almenas Para vigilar Ahora algo En el otro sitio Alguna poti O algo Hostia Dragón Vale Ahí ya estamos Me la llevo Para encantar Pero No digas más Está aquí dentro Dragón Lo siento mucho Aún no ha llegado Tu hora Vamos para adentro Vamos para allá Vosotros teníais gemas ¿Verdad? Aquí hay que ir con ojos Bien atentos Porque hay trampas Aman Salva Nada Mierda Te voy a enterar Por mamá huevazo ¿Me has hecho fallar el tiro? ¿En serio? Te voy a enterar Tú no me conoces ¿Qué onda poti? Hoy va corazón Ya está Ya hemos acabado Con esto Cabrón ¿Para qué quiero la pala? Virotes Me van a hacer falta Para cuando tenga Mi ballesta Buenas noches Anda Tenemos un mago No sé si sabes Que los magos Son muy Sensibles A la electricidad Mira a ti Te voy a matar especial Vas a una muerte especial Chum Alá Ya Poción Y la tiparraca Esta que me tiene Que me tiene Preparado Para mí Una rocona Y bichuela Que me tiene Preparado Para mí Uy Botas encantadas Para desencantar Y esta no sé Onde ha caído aquí El tipo está ahí andando Era mata Mata o habla Mata Y mata Muy bien ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Vuestra Y patina Inión Descantar Descantar Muy Descantar ¿Qué tienes aquí? Torcha Encendida Y poco más Vaya puta mierda De Vámonos Vámonos Joder Aquí todos son enemigos ¿No ves que tienen Mismos bandos? Eso putón Venga Venga Sube aquí Estás entera ¿Qué cojones? Y aparte de eso Me meto potis Para que te jodan Ala A mamarla Parda Nena A mamarla Parda ¿Sabes lo que es eso? Que te jodan No sabes hacerlo mejor ¿Eh? Toma Entulpe Chamin Entulpe Chamin Toma Nadie se mete Con el chache Así en pompa Y toma Manialela Toma Ala Rubi Pa' mi Creo que no hay nada ¿No? ¿Veis como se está acabando la magia que tengo abajo? No hay cosas por aquí ¿Verdad? Eso es putas mierdas ¿A que sí? Y a ti Te voy a matar De una forma Especial ¿Qué te parece good? No me interesa nada Menos Miedo Miedo me da Adentrándome del todo ¿Qué me puedo encontrar? Ostras Es que me comete ¿Qué me comete el colega? Estoy pasando un poco No jodas No jodas que puedo subir ¿Que puedo subir el cabrón? Sí Hostia no Mira me largo Demasiada protección Le están metiendo a este sitio Demasiada protección Demasiada protección Le están metiendo a este sitio Demasiada protección Preparación No jodas No jodas No jodas A menos desde aquí le puedo dar me veía apurado ya me veía muy apurado vamos a ver si me aclaro si activo esta se baja esta si activo esta se sube esta y se baja esta sin embargo si activo esta se baja esa y si activo esta no se ha ido algún cambio si este y haciendo esto que consigo ah que todas bajen bien y de aqui ya me voy a skyrim muy bien ah no interior de tal a ver vamos a ver anda fijaros por donde mira a ver si apunto bien en toda la boca en toda la boca nos vamos a ir de aqui vamos a ir aqui nos vamos a ir a casa y dejamos ahi por hoy el episodio porque explora lo que es uffio es muy sensible a la electricidad me encanta como mueren esta creo que yo no la tengo mira me la llevo que no tengo nada de ellos al menos me estan subiendo experiencia uy mira que tricionero aqui escondido eso eso si que me la he dado ahora lo bueno es eso que me estan subiendo experiencia voy a ver si es puerta si es puerta abrimos si no nos largamos yo por inspeccionar un poco ya se que dije que iba a hacer las dos misiones pero escucha esto que me llevo y encima al otro le baile claro una flecha en la espalda a ver donde ibas tu si soy el cazador de falmers coño una bruja falmer venga ven dos de un tiro como dios estos bichos en serio me estoy adentrando demasiado y no me gustaría continuar porque tengo que hacer mis misiones pero soy cotilla y quiero saber donde lleva todo esto mira me voy ya si que si me voy ya si que si me voy y me despido en mi casa dejándolo todo por aquí no nos hemos dejado nada no no a ver mira que calor estoy teniendo ahora uff menos mal que he seguido en línea recta porque no me acuerdo como se salía de aquí ey esto me mola a mi ahora vaya a estar esta me mola a mi lo único que no está en lo del accionamiento anda cofre mira por donde jeje y aquí ya es un cofre aquí es un puto cofre ¿podré acceder? si joder pues para la puta mierda que hay a ver si se esmera esto en ahora ¿por qué poco tú? no os preocupes haré TP hacia casa vamos para allá lo bueno de esto es que como ya no no hay enemigos para tocarte los huevos pues facilita las cosas molaría quitarlo y llevármelo a mi casa eso que me llevo adelantado ¿no? vamos para acá eso madre mía mira por aquí creo que sí si el otro no está tan lejos hago contrato de muerte rápido sencillo sin distracciones como ahora mira ya está aquí la puerta vamos a ver teletransportido ¿dónde está? ah coño joder pues están cerca el uno al otro ¿eh? no puedes viajar rápidamente mientras tengas enemigos cerca ¿qué enemigos? ya mira hasta mí están bajo tierra tomad por culo me tocará salir de aquí vamos a ver estoy suficientemente lejos no aquí no venga más lejos aún vamos siento cuánto me he quedado para subir de nivel ah porque ya ya puedo subirlo magia sin dudar la magia 2 de 1 quién sabe a lo mejor me sirve para algo lo que sí que necesito son cabras cabras para hacer luz en el sótano suficientemente lejos ya ahora a la con dios señores veremos veremos encantado al contrario que mi hermano a mí no me molestan los extranjeros conocí a muchos cuando era uno de los ¿has mencionado a un hermano? eh 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 ¿qué pasa? hostia un dragón baja baja piolín baja tú baja piolín que alguien que alguien me ayude por si acaso vale está acá de hielo o sea proyectiligno vamos a meternos una poti entre pecho y espalda no hay más de magia en serio sí, 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 sí que te ha dado sí que te ha dado te ha hecho popita venga baja baja pequeñejo cierra la boca antes de que cierra en la boca ¿te entiendes? no os pongáis en medio que si os disparo me atacáis luego nada todo para el papi venga dámelo a tu hijo papi joder tu primo ha salido a cazar dragones y los dragones vienen hacia ti no te quejes que coño es que ya es quejarse por vicio bueno cuando está en modo esqueleto lo que más me encanta es hacer esto no era luz de mago era esto chum a tomar por culo a ver qué pasa si le doy a guardia que vais a mirar todos el esqueleto el mago lo ha movido con la magia lo tiene en el casco van todos detrás del esqueleto che que bueno bueno al menos me dará oportunidad de matar dónde está está arriba está aquí la onda oscura está aquí será mejor no matarlo delante del yar vamos a esperar un par de horas vamos es en serio o sea que no se va a ir de aquí verdad o sea que no se va a ir de aquí veneno 15 puntos de daño por veneno 25 lo que voy a hacer también es ponerme las que más duelan que son las de 18 estas ha merecido la pena malgastar esa flecha que ya no la tenga bueno pero ha merecido mucho la pena no me han detectado no me han detectado joder tienes una pedazo de caja fuerte y ni siquiera la tienes llena perdona pero quiero mi flecha quiero mi flecha la maza la maza te la puedes dejar aquí yo quiero mi flecha joder pues nada ya tiene dueño dueño moribundo me he quedado sin flecha me he quedado sin flecha ala me llaman el ladranzuelo vamos a ver lo que tiene es es puta mierda madre mía que de potis que de cervezas cofre para mí no 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 mac pack actualizado joder ulli 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 hombre que si robo aumenta ¡Ay! ¡Y por un pelín, eh! Señores, por un pelín Ahí estamos Vale, es que estaba Me estaba viendo Por eso no he tirado a robarlo Monedas Lo típico Estás en tu ¡Uy! Se ha quedado bugueado Lo típico Estás en tu cuarto Y ves como alguien Silenciosamente Va viendo Tus cajones Pues claro Y me largo Porque así soy de chulo Vamos a ver Qué nos dicen aquí Sí, ya sé que no he hablado con este Es más, no Vamos a dejar aquí el episodio Y al siguiente Y al siguiente Terminamos todo Así que, señores Aquí me despido Espero que os esté gustando Comentar, suscribiros Y nos vemos en el siguiente episodio Así que, ¡hasta luego!